Y afuera no me ven, tengo cinco a los cristales, yeah Ando medio asarao, estoy empezando a hablar mucho de mí en la calle, ey Nos queremos amigos nuevos, nos queremos pasar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que es que me llamo desde cero Ya que ahí puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La vibrante acompaña, dijeron mis padres Antes de que el verso volviera a vuelo Otra vez más, otra vez marchan De estos carrones, viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio de Bridey, mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo, eso es mejor hagamos las bases Contra esta culera, apertase Pecho, suena la cara y lo case Estamos estrés y no queremos que nos trase Coronamos, pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La vibrante acompaña, dijeron mis padres Antes de que el verso volviera a vuelo Ya espera no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchear Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Ya espera no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchear Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La vibrante acompaña, dijeron mis padres Antes de que el verso volviera a vuelo Otra vez más, otra vez Marshall De estos carones, viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio de Free Day, mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo, eso mejor hagamos las bases Me conté esta culera, abertace Pecho, suena la cara y lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrases Coronamos, pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el verso volviera a vuelo Y afuera no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle Nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar, pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero Y afuera no me voy No me voy No me voy No me voy Ya espera, no me ven, tengo cinco a los cristales Ando medio asalado Están empezando a hablar mucho de mí en la calle Nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que acá me llamo desde cero Ya que ahí puede engañarme Pero es la bendición De los que no están que me cuidan en el cielo La vivienda te acompaña Dijeron mis padres antes de que el pecho Hubiera vuelo Otra vez más, otra vez marchan De estos carones, viste el dulce de marca Me fui pa' oro, ya me compré una cafa Pone este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio everyday Mi cucho dicen que el que es camellia se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo, eso es mejor hagamos la paz Conte esta culera, yo no quería que el que es camellia se le da por ley Me tengo cinco en los cristales Ando medio asarao Están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey Nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que el que es camellia se le da por ley Junge este jacket se le da por ley Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No queremos pasar toda la mafia está puesta pa'l dinero. Pero sin olvidar que acá me llamo desde cero. Ya que ahí puede engañarme, pero es la bendición de los que no están que me cuidan en el cielo. La virgen te acompaña, dijeron mis padres antes de que el pecho cogiera vuelo. Otra vez más, otra vez Marshall. De estos cabrones viste Duxi de marca. Me fui pa' oro, yo me compré una gafa. Pon este outfit, los medios me rechazan. Estaba en el estudio de Free Day. Mi cucho dice que el que camellas se le da por ley. Seguro mucha gente nunca nos dio el ok. Yo no quería perder el tiempo. Mejor hagamos las bases. Conte esta culera a ver tase. El pecho suena en la cara y lo case. Estamos estrella y no queremos que nos atrase. Coronamos pase lo que pase. La calle puede engañarme, pero es la bendición de los que no están que me cuidan en el cielo. La virgen te acompaña, dijeron mis padres antes de que el pecho volviera vuelo. Ya espera, no me ven, tengo cinco los cristales. Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle. No queremos amigos nuevos, no queremos marchar para la mafia, esta apuesta para el dinero. Pero sin olvidar que camellamos desde cero. Laallenza con la izquierda. La izquierda. Alguien Она. ¡Suscríbete al canal! Y afuera no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asalado, estoy empezando a hablar mucho de mí en la calle No queremos amigos nuevos, no queremos parchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que es que me llamo desde cero La que puede engañarme, pero es la bendición De los que no me están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el verso volviera a vuelo Otra vez más, otra vez marchan De estos carrones, viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este afu y los medios me rechazan Estaba en el estudio every day Mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Solo mejor hagamos las bases Contesta al culero a ver tase El pecho suena en la calle lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrase Coronamos pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el pecho volviera a vuelo Ya espera, no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle No queremos amigos, no queremos marchar Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero No queremos que nos atrase Ya espera, no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle No queremos amigos nuevos No queremos marchar Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el pecho volviera a vuelo Otra vez más, otra vez marchar De estos carrones, viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio de Free Day Mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Solo mejor hagamos las bases Conte a culero a ver tase Pecho suena en la calle lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrase Coronamos, pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están, que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el pecho volviera a vuelo Y afuera no me ven, tengo cinco en los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle Nos queremos amigos nuevos Nos queremos marchar Con la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero Enrique, dejo de Ergebnis Y por mí, por mí, por mí Y afuera no me ven, tengo cinco a los cristales Ando medio asarao Tengo empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, no queremos amigos nuevos No queremos pasar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que cambiamos desde cero La calle puede engañarme Pero es la bendición De los que no me estanque Me cuidan en el cielo La virgen te acompaña Dieron mis padres Antes de que el percho Coviera vuelo Otra vez más, otra vez Marshall De estos cabrones viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio everyday Mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Mejor hagamos las bases Cuando esta culera apertase Pecho suena en la cara y lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrases Coronamos pase lo que pase La calle puede engañarme Pero es la bendición De los que no están Que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña Dieron mis padres Antes de que el percho Coviera vuelo Ya espera, no me ven Tengo cinco en los cristales Ando medio asalado Están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, nos queremos amigos nuevos Nos queremos partear Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar Que camellamos desde cero Tú, tú, tú Y afuera no me ven, tengo cinco a los cristales Ando medio asalado Están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, no queremos amigos nuevos No queremos pasar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que es que me llamo desde cero Ya que ahí puede engañarme Pero es la bendición De los que no me estan Que me cuidan en el cielo La vibra te acompaña Dijeron mis padres antes de que el Percho Hubiera vuelo Otra vez más, otra vez Marshall De estos carones viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una cafa Pon este outfit, los medios me rechazan Estaba en estudio de free day Mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Eso es mejor hagamos las bases Conte a esta culera abertace Pecho suena la cara y lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrases Coronamos pase lo que pase La calle puede engañarme Pero es la bendición De los que no están Que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña Dijeron mis padres Antes de que el Percho Hubiera vuelo Ya espera, no me ven Tengo cinco en los cristales Ando medio asarao Están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar Pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que el camellamos desde cero Noticias Caracajaja Pecho suena la gracia No, 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 no No queremos amigos nuevos No queremos pasar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar Que cama ya monté tercero La gay puede engañarme Pero es la bendición De los que no me estan Que me cuidan en el cielo La vibra te acompaña Dieron mis padres Antes de que el pecho Cogiera abuelo Otra vez más Otra vez Marshall De estos cabrones Viste el Duxi de marca Me fui pa' oro Yo me compré una gafa Pon este outfit Los medios me rechazan Estaba en el estudio de Free Day Mi cucho dice que el que es camellia Se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Eso es mejor hagamos las bases Contra esta culera a Pertace Pecho suena la cara y lo case Estamos estres Y no queremos que nos tracen Coronamos Pase lo que pase La calle puede engañarme Pero es la bendición De los que no están Que me cuidan en el cielo La Virgen te acompaña Dieron mis padres Antes de que el pecho Volviera abuelo Ya espera no me ven Tengo cinco en los cristales Ando medio asalado Están empezando a hablar mucho De mí en la calle Ey Nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar Toda la mafia Está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellia Montes de cero No me ven Y afuera no me ven, tengo cinco a los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle No queremos amigos nuevos, no queremos pasar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que acá me llamo desde cero Que ahí puede engañarme, pero es la bendición De los que no están que me cuidan en el cielo La vibra te acompaña, te dieron mis padres Antes de que el percho cogiera vuelo Otra vez más, otra vez Marshall De estos cabrones, viste duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este outfit, los medios me rechazan Estaba en el estudio every day Mi cucho dice que el que es camellia se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Solo mejor hagamos las bases Contra esta culera a ver tase El pecho suena en la calle y lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrase Coronamos pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña, te dieron mis padres Antes de que el pecho volviera a vuelo Ya espera, no me ven, tengo cinco en los cristales Ando medio a salado Están empezando a hablar mucho de mí en la calle Nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar Con la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos queremos amigos nuevos Nos queremos parchar Con la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña, te dieron mis padres Antes de que el pecho volviera a vuelo Otra vez más, otra vez Marshall Otra vez más, otra vez Marshall De estos cabrones, viste Duxi de marca Me fui pa'l oro, yo me compré una gafa Ponete a la mafia y los medios me rechazan Estaba en el estudio de Free Day Mi cucho dice que el que camellas se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Solo mejor hagamos las bases Contesta culera a ver tase El pecho suena en la calle lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrase Coronamos pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña, te dieron mis padres Antes de que el pecho volviera a vuelo Ya espera, no me ven, tengo cinco en los cristales Ando medio a salado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle No queremos amigos nuevos No queremos marchar Con la mafia esta puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero La infeidad y es de chuvas Después de golf Y debe ser exactamente las b經 veces Sase cero Emparecỏi La infeidad xúcame Y debe ser de chau Pero sin olvidar Lo que suceden Y debe ser de chau ¡Kim楽! Unоко Y debe ser de chau Pero sin olvidar Y afuera no me ven, tengo cinco a los cristales Ando medio asarao, están empezando a hablar mucho de mí en la calle No queremos amigos nuevos, no queremos parchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que acá me llamo desde cero La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no me estan que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el perro coviera vuelo Otra vez más, otra vez Marshall De estos cabrones viste el Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una cafa Pon este áfilo, medio me rechazan Estaba en el estudio every day Mi cucho dice que el que es camellia se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo Solo mejor hagamos las bases Contesta culera a ver tase El pecho suena en la calle lo case Estamos estres y no queremos que nos atrase Coronamos pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el perro coviera vuelo De afuera no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio alzareo Están empezando a hablar mucho de mí en la calle No queremos amigos nuevos No queremos parchar Con la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellia no te tercero ¡Suscríbete al canal! 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 La mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que acá me llamo desde cero Y afuera no me ven, tengo cinco a los críticos No queremos amigos nuevos, no queremos marchar Toda la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que acá me llamo desde cero La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no me están que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el perro cogiera vuelo Otra vez más, otra vez Marshall De estos carrones, viste Duxi de marca Me fui pa' oro, yo me compré una gafa Pon este áfilo, medio me rechazan Estaba en estudio every day Mi cucho dice que el que es camellia se le da por ley Seguro mucha gente nunca nos dio el ok Yo no quería perder el tiempo, solo mejor hagamos las paces Contesta culera a ver taces El perro suena en la calle lo case Estamos estrés y no queremos que nos atrases Coronamos, pase lo que pase La calle puede engañarme, pero es la bendición De los que no están que me cuidan en el cielo La virgen te acompaña, dijeron mis padres Antes de que el perro volviera a vuelo Ya espera, no me ven, tengo cinco los cristales Ando medio asalado, están empezando a hablar mucho de mí en la calle Ey, nos queremos amigos nuevos Nos queremos marchar, pa' la mafia está puesta pa'l dinero Pero sin olvidar que camellamos desde cero Y nos queremos marchar, pa'l dinero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.